Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es lunes y qué bueno poder estar con ustedes el día de hoy aquí en Orando la Biblia para que podamos leer la Palabra de Dios y orar juntos. En esos momentos cuando yo me he sentido muy cansada, estresada, no sé, angustiada, preocupada por algo y de repente siento, no sé, cansancio en mi cuerpo, etcétera, yo me he dado cuenta y he podido identificar que el enemigo, el diablo, se aprovecha de nuestra vulnerabilidad o de esos momentos en que nos sentimos muy cansados para traer pensamientos negativos a nuestra mente y nos propone o nos, como que nos dice, oh mira, distraete en esto y nos propone hacer cosas que aparentemente nos van a traer alivio, pasajero, descanso, pasajero y que a la larga si tú te dejas llevar por esos pensamientos y esas mentiras del enemigo al final vas a terminar pecando, vas a terminar desenfocándote de la Palabra de Dios, quitando tu mirada de Jesús cuando en realidad, cuando nos sintamos cansados, estresados, preocupados, en vez de refugiarnos en las cosas que el enemigo nos dice que hagamos, debemos de venir a Cristo y refugiarnos en Él. Te voy a leer lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 28. 8. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí, vengan a mí y yo los haré descansar. Solamente en Cristo vamos a encontrar ese descanso que necesitamos. Y yo, así como tú, muchas veces me he distraído en otras cosas. En vez de venir a Jesús, en vez de entregarle mis cargas a Jesús, he buscado descansos o, no sé, alivios y he buscado distraerme en otras cosas para tratar de sentirme menos cansada o menos preocupada y más bien me siento peor. Y he estado aprendiendo y es algo que le pido a Dios. Dios, ayúdame a que en esos momentos cuando me siento muy cansada, yo pueda realmente refugiarme en ti y no distraerme en otras cosas en las que no debo de distraerme. Así que el día de hoy te invito para que podamos orar al Señor y pedirle a Él que nos ayude y nos enseñe a descansar en Él y que cuando nos sintamos cargados, cansados, preocupados, en vez de refugiarnos en otras cosas, podamos refugiarnos en su palabra y en su presencia. Padre Celestial, nos acercamos a ti con todo nuestro corazón, reconociendo Dios que muchas veces nos hemos dejado llevar por las mentiras del enemigo y nos hemos distraído, hemos quitado nuestra mirada de ti, hemos quitado nuestra mirada de tu palabra, pero hoy, Señor, te pedimos perdón por dejarnos llevar por las mentiras del enemigo, por pecar, por fallarte, por buscar refugio en otros lugares. Y hoy nos acercamos, Señor, y reconocemos que estamos cargados, que estamos preocupados, que estamos angustiados, que hay muchas cosas, Señor, que cargan nuestra vida, pero así como tu palabra dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar, Señor, hoy venimos a ti, porque reconocemos que solo en ti encontramos paz, encontramos descanso, encontramos gozo, encontramos todo lo que necesitamos. Hoy nos rendimos, Señor, y te pedimos perdón por dejarnos llevar por las mentiras del enemigo, por alejarnos de ti, por fallarte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberme acompañado en el video del día de hoy. Te deseo una excelente semana y recuerda, en medio de todo lo que vivas en esta semana, ven a Jesús, entregale tus cargas a Él, ora, confía en que Él obrará en tu vida, en su tiempo y en su voluntad. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas los videos que cada semana estoy publicando. Así que nos vemos en un próximo video.